Avanzan los pagos del programa Jóvenes en Acción con verificación de los compromisos de los meses de abril y mayo del año en curso pertenecientes al Servicio Nacional de Aprendizaje SENA. Los jóvenes del SENA que pertenecen al programa se les informa que el retiro de los incentivos si es por giro pueden acercarse al Banco de Vivienda y por Davi Plata. Hay jóvenes de la Universidad Francisco de Paula Santander que en el mes de junio no pudieron cobrar su incentivo. Este mes pueden hacer su proceso también de retiro. La idea es que no queden suspendidos si no presenten acumulaciones con respecto a su dinero. El proceso es de los teléfonos móviles. Asimismo, se indica que es importante hacer la actualización de documentos para que no se presente ninguna suspensión. De igual manera, se informa que en los meses de septiembre y octubre van a haber coberturas para los estudiantes de la Universidad Francisco de Paula Santander.